Antes de nada quería felicitar a la gente de AteSistemas. Chapo, de verdad, está resultando una jornada muy interesante. Yo después de ver todos estos ponentes que hemos tenido a lo largo de la mañana, les tengo que confesar una cosa. Me siento igual que el quinto marido de Elizabeth Taylor, la noche de su boda. Sé lo que tengo que decir, sé lo que tengo que hacer, pero no sé si les voy a sorprender. ¿Ya tenemos la presentación? Sí, bien. Bien, hoy les venimos a hablar de cómo lanzar una ICO con éxito. Me imagino que la mayoría de ustedes conocen lo que es una ICO, ¿no? Por favor, que levanten la mano quienes hayan lanzado una ICO. Uno. Bueno, que levanten la mano quienes sepan lo que es una ICO. Fantástico. Tenemos la mitad de la charla resuelta. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de tres cosas que para nosotros parecen que son muy importantes a la hora de enfocar un proyecto para lanzarlo con una ICO. Vamos a hablar, primero, qué es una ICO en un concepto general y un poco de historia de las ICOs, cómo han surgido, porque las ICOs son algo muy nuevas. Luego vamos a analizar cuáles son los errores más frecuentes de las ICOs según cómo se han analizado en el año 2007. Y digo 2007 porque fue el año de eclosión de las ICOs, ¿vale? Hablar del año 2008 todavía es prematuro. Y luego sería una serie de nueve recomendaciones de cómo lanzar una ICO con éxito. Bueno, antes de nada me gustaría también hacer una presentación de quién soy, bueno, quiénes somos. Mi socio es Javier San Martín, yo soy Alberto García Lluís. ¿Qué es Soluciones Blockchain? Breve. Soluciones Blockchain es una consultora estratégica de transformación digital y blockchain. Desde el año 2016 estamos trabajando en proyectos en tecnología blockchain muy orientados a los procesos de transformación digital de empresas y de emprendedores. Una parte importante de nuestro trabajo se ha centrado en los últimos 18 meses, muy centrado en todo lo que son proyectos ICO. A raíz de ahí hemos hecho una serie de investigaciones y un poco lo que vamos a hablar hoy es como consecuencia de todas estas investigaciones. ¿Qué es una ICO? Bueno, es muy difícil poder explicar qué es una ICO porque allá donde las busquemos en Google vamos a encontrar definiciones que son muy distintas. A mí me gusta una que es sencilla. Una ICO es un instrumento para generar financiación a través de tokens. Y luego todo lo que pueda venir asociado a ello también lo es. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de las ICOs, ¿no? Y para hablar de la historia de las ICOs lo mejor es fijar el punto inicial. Vamos a decirle la creación en el paper de Satoshi Nakamoto que antes nos enseñó empezando la jornada Gustavo. Ahí fue el inicio de todo lo que tiene que ver con blockchain. Y, bueno, pues como en el proceso de creación pasó un tiempo, ¿no? Cinco años hasta que se lanzó la primera ICO como tal. Bueno, fue la ICO de MasterCoin, recaudó algo así como 500.000 dólares y fue la única que hubo ese año. Al año siguiente hubo dos, Storch y Ethereum. Ethereum ya no suena más. Ethereum en aquel momento, octubre de 2014, recaudó algo más de 15 millones de dólares. Hoy no sé lo que estarán haciendo las criptomonedas, pero vamos, ayer valía 48.000 millones de dólares después de algunas cosas por el medio, ¿no? O sea, digamos, ha sido una ICO muy dinámica. Me hacía bastante gracia hace dos o tres días que estaba leyendo chat del momento de la ICO. Mientras fue la ICO en el 2014 y todo el mundo decía, ¡qué caro! Ah, perdón, perdón. Y todo el mundo decía, ¡qué caro! ¡qué precio más caro! Claro, todo el mundo se acordaba de que las primeras dos habían recaudado más o menos 500.000 dólares y a ellos ya se les veía muchísimo más optimistas o ambiciosos, ¿no? Yo creo que nadie de los que compraron en aquel momento se habrá arrepentido nunca de haberlo hecho. 2015 tuvimos tres más. Una de ellas se ha hablado bastante en la jornada de hoy, IOTA. IOTA también ha sido una ICO muy exitosa. Menos de 600.000 dólares, ahora vale como 3.400 millones de dólares. Y con lo que nos contaba Óscar Laje esta mañana, pues su futuro es muy, muy prometedor. Y a partir de ahí ya empezó a dinamizarse el tema. 2016 ya fueron 29 operaciones, 90 millones. Y 2017 llegó la eclosión. 871 ICOs, más de 6.000 millones de recaudación. Según iba subiendo el Bitcoin a lo largo de 2017, que recordaréis que la cosa pasó como 700 dólares a cerca de 20.000, pues la cosa se fue acelerando. Y en 2018, pues bueno, también va bien la cosa, ¿no? Supuestamente el día 25, en dos lunes, se acaba la ICO de EOS, que será con muchísima diferencia la mayor de la historia. Va a andar cerca la recaudación de unos 4.000 millones de dólares. Y bueno, no ha acabado la ICO todavía y ya es la quinta criptomoneda en valor, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar a analizar cuáles son los errores más frecuentes en el lanzamiento de una ICO. Antes de nada, me gustaría explicar tres cosas. La primera, el origen de todos los problemas en una ICO se genera en su gestación, en su diseño. No solamente en la parte tecnológica, sino en la parte de negocio. Dos, los errores no vienen dados de un único error, sino es la concatenación de muchos errores, que se producen desde la génesis hasta la explotación del proyecto. Y tres, es crítico, por no decir lo más importante, a pesar de que ya sabemos todos que en el white paper siempre viene, y siempre viene normalmente al final, es el equipo. Elegir el equipo es uno de los primeros pasos, o constituir un buen equipo es uno de los primeros pasos para que una ICO sea exitosa. Dicho esto, y analizando los datos del año 2017, en el año 2017 surgieron 871 ICOs. Bueno, este dato se puede prestar a diferentes interpretaciones, según las fuentes. Estos datos están cogidos de ICOdata. Por lo tanto, si miramos otras fuentes, pues posiblemente la cifra pueda variar. De estas 871 empresas, 538, es decir, el 61%, se consideran que han fracasado o están a punto de fracasar. Y lo que hemos hecho es analizar por qué. Para poder analizar cuando una ICO fracasa, o mejor dicho, qué es que una ICO fracase. Una ICO fracasa cuando en el proceso de recaudación y de financiación no alcanza el objetivo mínimo propuesto, precisamente para poder iniciar, para poder arrancar. Hemos establecido que los errores se establecen en tres fases distintas. La primera fase es en la fase de recaudación. Supone el 27% de los fallos. Y aquí, cuando analizábamos los datos, nos dábamos cuenta de lo siguiente. Aproximadamente el 48% de las ICOs que salen no alcanzan el 10% de los objetivos fijados. No alcanzan el 10%. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que, muchas de ellas, la propuesta de valor que quieren lanzar no es creíble por la comunidad. Por lo tanto, uno de los primeros errores es tener un buen análisis de la propuesta de valor. El segundo tramo era que, aproximadamente el 80% de las ICOs no alcanzan el 50% del capital estimado como mínimo para poder arrancar. ¿Esto qué significa? Que cuando una vez se analiza la propuesta de valor, entendemos que no hay un valor claro en el uso del token. Que posiblemente hay incongruencias o hay información que se haya detectado que no es cierta en la composición del equipo. Y que todo esto hace que la comunidad, una vez que ha arrancado, desista de seguir invirtiendo en este tipo de proyectos. ¿Vale? Y luego está el 20% restante. El 20% restante, es decir, los que están por encima del 50% pero no llegan al 100%, normalmente son proyectos que, pudiendo tener un buen proyecto, han hecho un mal análisis de lo que es el timing, de lo que es la comunicación y de lo que son los plazos de tiempo para el private sale, para el pre-ICO y para la ICO. Y es muy importante, y cada vez lo estamos viendo más nosotros, tener una planificación muy afinada, precisamente, de lo que es la private sale. Cosa que hasta ahora no se le está dando mucha importancia, pero entendemos que, como iremos viendo a lo largo de esta presentación, con los nuevos temas regulatorios va a ser determinante. La fase que podemos llamar proyecto, y vamos a considerar fase proyecto desde el momento que tenemos el dinero hasta el momento que entramos en operación, o sea, no solamente el desarrollo tecnológico, sobre todo la fase del proyecto completo, es donde realmente fracasan más ICOs, más proyectos. Tenemos, aproximadamente, un 52% de los proyectos fracasan ahí. Y tenemos, básicamente, tres grandes grupos de problemas. El primero serían los problemas ligados a falta de transferencia, a fraude o directamente a robos de parte del dinero recaudado. Aquí podríamos estar hablando que, aproximadamente, el 10% del dinero que se recaudó en ICOs en 2017 desapareció en alguna de estas circunstancias. El segundo bloque sería que el proyecto, tal y como se concibió, por su ambición o por no haber elegido a los desarrolladores adecuados, no pudo ser desarrollado. Esto supone, aproximadamente, el 75% de los fallos en este tipo de estadio, en el estadio de desarrollo. Un 75% en este estadio es alrededor de un 40% en el total de los fracasos de operaciones. Bastante importante. Y, en tercer lugar, tendríamos que, desde que planificamos la empresa hasta que estuvimos dispuestos o teníamos todo para empezar a entrar a operación, el entorno regulatorio cambió y nos generó problemas. Y aquí estaríamos hablando de alrededor de un 12-15% de casos. Bien, y ahora toca el tercer tramo de los errores. Y es, no es cuando se hace la recaudación. La recaudación se han logrado los objetivos. Normalmente, en la parte de desarrollo también se ha logrado desarrollar. Ahora es cuando el proyecto entra en ejecución. Normalmente, los errores que nos estamos encontrando en esta fase vienen definidos por haber hecho un mal cálculo de las estructuras de costes en lo que sería la viabilidad del proyecto. Ojo, no de la recaudación. Ojo, no de la programación del mínimo producto vial de la versión alfa o la versión beta. No, no. Sino del modelo de negocio. ¿Vale? Y es aquí cuando nos encontramos que aproximadamente el 21% de los proyectos fracasa. ¿Y dónde nos estamos encontrando los errores más frecuentes? Nos estamos encontrando los errores más frecuentes en los modelos económicos, en las proyecciones económicas, en las fijaciones de precios. Hay muchas fijaciones de precios que lo que se pretende es generarlas muy ambiciosas y atractivas para los inversores en un principio, pero poco sostenibles en la realidad. Lo que hace que sean modelos muy inflacionistas que luego terminan por colapsar y no poder ser viables. Los que me conocéis sabéis que me gustan mucho las máximas, las frases célebres. Entonces, bueno, al final sabéis que siempre decimos que realmente el proceso de aprendizaje es mucho mejor cuando aprendemos de los fracasos, que de los éxitos se aprende poco. Entonces, he elegido tres frases que para no leerlas más mal voy a leerlas. Una sería de Bram Stoker, que no es precisamente la persona de la que esperaría este tipo de frase, pero bueno, aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Bram Stoker. Warren Buffett, persona conocida por tomar malas decisiones financieras, lo que dice es que es bueno aprender de la propia experiencia, pero es mejor aprender de la de los demás, porque son fallos caros. Equivocarse en estas cosas es un poquito caro. Y ya para terminar la tercera frase sería, ¿para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer? Esta frase es de Bertrand Russell, matemático y que seguramente le encantaría a todo el tema este de los modelos descentralizados. Entonces, bueno, hemos elegido más o menos los nueve capítulos en los que consideramos que se cimenta el éxito de un proyecto. Y hemos decidido empezar por la propuesta de valor y hemos decidido terminar por el equipo, porque entendemos que propuesta de valor y equipo son los dos puntos troncales de cualquier proyecto. Entonces, os vamos a dar pequeñas ideas, pequeñas guías de cosas que funcionan bien. Muchas veces no os vamos a decir las que están ahí apuntadas, porque como esas ya os las vais a poder descargar de la web, pues vamos a preferir hablar de otras. Bueno, la propuesta de valor es absolutamente fundamental. Hacer un buen plan, un plan realista, detallar el plan absolutamente. Y una vez que lo tenemos detallado absolutamente, analizar cómo podemos hacer eso para llevar eso a la práctica, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de operación, es uno de los puntos más importantes de cualquier proyecto y también de un proyecto que se va a financiar con una ICO. Tenéis unos gráficos, no siempre voy a parar porque vamos bastante mal de tiempo, pero sí que es interesante que veáis que el 100% de los proyectos que han fallado en el primer trimestre del 2018 no tenían código. Y de alguna manera, pues veis que solamente el 0,5% de los que tenían el código completo fracasaron. El 11,2% de los que estaban en beta, el 15,5% en alfa, el 26,20% en producto mínimo viable y el 46,6% en desarrollo de la idea. Es decir, más de un 50% de los proyectos no tenían ni siquiera el desarrollo de la idea completa. Bien, otra cuestión importante y que además cada vez lo va a ser más y me atrevería a decir que en los próximos días o semanas tendremos noticias de la SEC, de su esperada, tan esperada regulación sobre Cryptocurrency, ICOs y Exchange, van a cambiar radicalmente los escenarios de las ICOs de ahora en adelante. Estas regulaciones van a ser una piedra angular o van a ser un elemento a tener muy en cuenta para las nuevas ICOs que se vayan a lanzar en breve. Fundamentalmente se van a centrar en tres aspectos que nosotros consideramos que van a ser esenciales. La primera es la clasificación de los tokens. ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo, y por favor entender que esto es solamente la clasificación de los tokens para lanzar ICOs. No para cualquier proyecto, no. Clasificación de los tokens para lanzar ICOs. Solamente se consideran que van a haber tres. Token Moneda, el Utility Token y el Security Token. Los reguladores solamente van a prestar atención a los Security Token. Y la regulación que van a hacer los reguladores va a ser determinante para los nuevos proyectos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, los proyectos que se hagan en Europa, vamos a hablar ahora de Europa, que se hagan en Europa por importes inferiores a 5 millones de euros, aunque cuando el token se considere Security, va a estar fuera de la regulación de los supervisores o de los reguladores. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto tiene implicaciones muy importantes. La primera implicación que va a tener es que no va a estar bajo la supervisión del regulador. En breve, yo calculo que yo esperaba que lo sacaran hoy. Si no será hoy, será mañana o si no la semana que viene. Es muy posible que la CNMV saque un comunicado en el que diga que a partir de ahora todas las ICOs que tengan una cantidad inferior a 5 millones, es muy posible que tenga que pasar por la supervisión de un agente de inversión. Punto uno. Punto dos. Van a necesitar presentar un folleto. Y el concepto de folleto va a sustituir de forma significativa a lo que es la figura del white paper. ¿Por qué? Bueno, pues porque el white paper no dice nada vinculante. Y la información que dice muchas veces es muy sesgada y es muy reducida. Y entendemos que estos van a ser cambios que se van a hacer de forma generalizada por todos los reguladores. ¿Vale? El otro elemento importante en todo esto, que también va a tener mucho que ver en el futuro, es el tema de los exchanges. El tema de los exchanges, para este tipo de ICOs que se hagan en Europa por importe inferior a 5 millones de euros, se está viendo la posibilidad de que puedan empezar a funcionar, a operar, en los exchanges tradicionales. Pero no es descartable, y en mi opinión seguramente terminará siendo así, tendrán que cumplir con una serie de requisitos para ajustarse a las normas legales. Esto es Europa. Pero en Estados Unidos, insisto, en Estados Unidos la ley es prácticamente inminente. Estamos todos esperando que la SEC se pronuncie. Y van a ir muy alineados a estas directrices que acabo de dar. ¿Vale? Otro dato importante, y que lo quería decir precisamente en este apartado, es que en una reunión que hemos tenido relativamente hace poco con la CNMV, nos reconocían la voluntad, por lo menos la voluntad de las personas que estaban allí sentadas, de que se debería de reconocer que las anotaciones contables en el leyer tengan validez jurídica. Eso tiene una relevancia muy importante. Sobre todo porque va a dar pie a que haya proyectos dentro de lo que es el concepto de una ICO que va a permitir desarrollar áreas de negocio totalmente nuevas vinculadas a la titularización. Bueno, ya no sería titularización, ahora sería tokenización. Bueno, sobre gobernanza, tuvimos prácticamente toda la primera ponencia a cargo de Gustavo, además con su evolución, entonces no me voy a detener mucho. Pero sí os voy a decir tres detalles. Una empresa puede tener una gobernanza totalmente centralizada, puede tener una gobernanza totalmente descentralizada y puede tener una gobernanza mixta. Si queremos que una empresa tenga una gobernanza totalmente centralizada, no lancemos una ICO y no hagamos un proyecto blockchain, porque no queda coherente. O sea, ¿para qué vamos a usar una red descentralizada si queremos tener absolutamente todas las decisiones centralizadas? Ese sería el primer punto. El segundo punto sería, dentro de las posibles soluciones mixtas o de no ceder mucho poder, que es por lo que van la mayor parte de los procesos, tendríamos dos oportunidades. En todas aquellas cosas que queramos ceder poder, cedamos poder y utilicemos las herramientas que nos da blockchain. Utilicemos sistemas de democracia directa, usemos sistemas de democracia líquida, ayudemos a distribuir la parte de beneficios que sean de los token holders de esta forma o la parte de la inversión que cedemos a la comunidad para desarrollar ideas de innovación, utilicemos este tipo de herramientas. Y además, para lo que sean sistemas centralizados, o digamos, no centralizados, no solo centralizados, sino tradicionales, digamos, juntas generales de accionistas, por ejemplo, utilicemos también soluciones blockchain. Porque todo lo que sea en un proyecto que se está financiando por blockchain, utilizar herramientas de blockchain, aunque sea en un gobierno centralizado de la sociedad, va a ayudar a dar coherencia al proyecto. Vale, otra de las áreas que nosotros pensamos que van a tener que ser muy importantes en el área de los nuevos folletos, que van a dar lugar a presentar proyectos ICO, va a ser el área de los tokenomics. El concepto tokenomics es nuevo, o relativamente nuevo, y es una mezcla de dos palabras que se juega con economía y token, o token y economía. Para empezar, una de las cosas que deberíamos entender es que, como ya dije antes, para lanzar un ICO solamente hay tres tipos de token, o por lo menos uno de los reguladores, que son los que están marcando las pautas de forma, o están liderando las pautas a nivel internacional entre los reguladores, que es la FIMNA, es el regulador suizo, establece que solamente hay tres tipos de token para lanzar un ICO. El token moneda, entendido por token moneda aquel que no tiene ningún valor subyacente, es moneda. Es el único caso donde el token no tiene ningún valor subyacente. El segundo tipo de token es el token utility. Está vinculado normalmente a la cesión de derechos para poder ejercer la utilización o el disfrute de algo, de un bien o un servicio. Y el tercero son los security, que son los que de alguna forma son instrumentos financieros de cualquier tipo de los que nos podamos imaginar. De hecho, la FIMNA establece un algoritmo para poder hacer esta clasificación que es tan importante. Ellos dicen, si el token cotiza en un exchange, security. Y luego dice, si el token sirve para financiar un proyecto, security. Oiga, ¿y hasta qué punto vale para financiar un proyecto? Si tengo un mínimo producto viable, ¿es security? Sí. Oiga, ¿y si tengo una versión alfa? También. ¿Y una beta? También. Solamente deja de ser utility o solamente consideran que es utility cuando la plataforma está plenamente desarrollada. Lo cual es interesante porque esto va a cambiar muchas de las percepciones que podamos tener a la hora de plantear un proyecto a través de una ICO. Otro elemento importante en todo esto es entender que puede haber ICOs que tengan un token que sea utility pero se considere un security y que con el paso del tiempo vuelva a ser un utility. en el caso de que tenemos un token para hacer preventa un cross-sell ese token lo utilizamos para financiar el desarrollo de la plataforma security ¿vale? pero cuando la plataforma ya está desarrollada pasa a ser un utility? Bueno pues también es bueno entender que la naturaleza de un token puede ser mutante puede cambiar puede verse modificada en el tiempo y luego donde están realmente ahora muchos de los problemas que se están analizando son con los token híbridos que son cuando tienen algunas características de token utility y otras de token security las últimas noticias que yo tengo de Bruselas al analizar estos problemas es que hay una sensibilidad por parte de los reguladores muy alta a la hora de entender que los token utility son los más innovadores y que detrás de los token utility hay los proyectos más disruptivos que se hace a través de la comunidad desde blockchain a la hora de presentar nuevos proyectos existe una sensibilidad especial por intentar diferenciarlos pero no siempre es fácil y yo aquí me atrevería a decir que los reguladores no se van a complicar mucho la vida es decir lo que se ha comentado hace un momento el criterio que es si cotiza en un exchange es security y si sirve para financiar una plataforma es security eso creo que va a ser uno de los mecanismos de decisión o de evaluación de un token más utilizado por la mayoría de los reguladores porque no se van a complicar comunidad y comunicación el sentimiento de comunidad es un sentimiento importante dentro de la comunidad blockchain hay muchas personas seguro que muchos de los que estéis de los que estéis aquí os sentís parte de la comunidad blockchain y estáis dispuestos a ayudar a la gente que os pide ayuda cualquier proyecto blockchain que desde el momento en el que se concibe en el momento cero muchísimo antes de pensar en que van a lanzar una ICO no empieza a desarrollar a cuidar su comunidad está desperdiciando una oportunidad importantísima de captar talento y de aprender y de saber con qué personas puede contar tres consejos en este aspecto consejo número uno utilizar a la comunidad captarla desde el primer momento hacer una comunicación proactiva para ganar tamaño en la comunidad hacerlo de las formas que la comunidad aprecie más ese sentimiento en función de vuestro proyecto pueden ser recompensas puede ser airdrop puede ser reconocimiento a las mejores ideas puede ser cuando el proyecto va estando en una fase beta puede ser localizar errores hay muchas maneras de conseguir que la comunidad cada vez te sea más fiel y realmente cuál es el objetivo al final el objetivo al final es que la comunidad sean fans tuyos sean fans de tu proyecto y para eso tienes que hacer una comunicación proactiva punto número uno punto número dos cuando te preguntan tienes que tener mecanismos ágiles y rápidos para 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 solucionar esas consultas que te hacen y en tercer lugar la comunidad no la tienes que descuidar el día siguiente de que la de que la de que la de que la ha tenido éxito porque automáticamente eso te va a a hacer perder valor a tu proyecto nada más vale otro de los elementos que consideramos que también son importantes en los proyectos que se quieran lanzar bueno cada vez hay más proyectos cada vez hay más competitividad dentro de los de las ideas que se quieren lanzar a buscar financiación bueno pues cada vez tenemos que poner más transparencia y de alguna forma un compromiso mayor por hacer que o porque nuestros inversores nuestros token holders consideren que lo que van a hacer lo van a hacer en un entorno o van a poder invertir en una empresa que es responsable y que es además seria a la hora de trabajar y uno de estos elementos es la autorregulación los elementos de autorregulación no son nuevos este año Vitalik hablaba de las DAICO de la combinación entre una DAO y una ICO Adrián Calvo sacaba a través de EcoFunding también otro proyecto que eran los Coin Governance System que es una es un token que te permite gestionar parte de lo que es la autogobernanza o la autorregulación dentro de lo que es la ejecución de un proyecto nosotros no queremos entrar en cuestiones tecnológicas nosotros entendemos que es más importante hacer una planificación un desarrollo estratégico dentro de lo que es la documentación de presentación a los token holders en el que se tiene que hablar precisamente de autorregulación y entendemos que esta autorregulación tiene que estar centrada en tres ejes o en tres fases del proyecto la primera la autorregulación en la parte de financiación qué hacer si no consigo todo el dinero o la cantidad mínima que yo esperaba cómo se la voy a devolver si va a tener algún coste o no lo va a tener cuáles son los plazos y los mecanismos para solicitarlo si se hace automático no se hace automático lo que sea la segunda es qué voy a hacer si consigo el mínimo para poder empezar a arrancar pero no tengo la recaudación suficiente para llegar al punto de equilibrio del proyecto cómo voy a buscar esa segunda parte de la financiación a través de los TCOs de los Continuous Coin Offering bueno pues tengo que explicar cuáles van a ser los mecanismos que yo voy a utilizar cómo voy a emitir los nuevos Token cómo los voy a colocar cómo voy a compensar a los Token Holder cuando saque al mercado estos nuevos Token o si no lo voy a hacer y lo más que voy a utilizarlo como un instrumento de pago para mis proveedores haga lo que haga lo tengo que explicar y luego el tercer escenario dentro de esta primera fase sería oye qué vas a hacer si recaudas más de lo que necesitas lo vas a devolver no lo vas a devolver y lo vas a reinvertir en acelerar el proceso pero se haga lo que se haga se tiene que explicar bueno pues pues eso se tiene que explicar y eso se tiene que de alguna forma desarrollar en la documentación técnica que se tiene que presentar el segundo escenario es la ejecución del proyecto cómo vamos a gastar este dinero o cómo vamos a gastar estos Token o estas criptomonedas qué fases tenemos qué seguimiento va a haber simplemente te dan un voto de confianza y tú haces lo que quieras posiblemente hasta ahora haya podido funcionar así pero mi opinión es que creo que en el sucesivo no va a ser así bueno pues cuanto más transparentes seamos mejor y el tercer escenario es lo que sería la propia gobernanza del proyecto si vamos a dar derechos de votación para que participen de forma activa a la comunidad en inversiones reparto de beneficios en las cuestiones que sean ya vemos que en el tiempo justo bueno la hoja de ruta es otro aspecto muy importante para ahorrar tiempo vamos a fijar tres recomendaciones que la hoja de ruta contenga no solamente los hitos en el futuro sino también contenga los hitos en el pasado y a ser posible con una información muy similar en el pasado para el futuro esto para que va a servir para que los inversores analicen la coherencia de si estamos siendo igual de exigentes en lo que ya ha ocurrido que en lo que va a ocurrir porque muchas veces somos mucho más optimistas con lo que falta por hacer de lo que ha ocurrido con lo que ya hemos hecho un segundo consejo es que no solamente esté la parte técnica sino que también esté la parte de operación cómo vamos a poner nuestro proyecto en operación por productos por mercados qué factores de escalabilidad vamos a utilizar y la tercera es que lógicamente una hoja de ruta llegará a un momento en el tiempo vamos a poner del arranque y un año y dos años más donde ya no lleguemos con la hoja de ruta detallada que pongamos cuáles van a ser nuestras acciones estratégicas a futuro bien y ahora el elemento número octavo que es los contratos y los servicios jurídicos cuando nosotros empezamos a analizar la responsabilidad jurídica de lanzar una ICO a nivel internacional una de las cosas que más nos preocupaban y esto fue lo que nos dijo un regulador en una reunión que tuvimos con él a principios de este año era me da igual donde tengáis ubicada la empresa me da igual ya sea en ZOO en Suiza ya sea en Lindstein ya sea en donde queráis me da exactamente igual ahora si un inversor es español o americano y resulta que eh ha comprado tokens de un proyecto de una ICO y se considera estafado y me viene a mí yo actúo de oficio en el caso español bueno no había problema porque no va a mandar a la Guardia Civil a buscarle a Suiza pero los americanos se las gastan de otra forma ¿vale? entonces ¿qué pasa? que en este punto es cuando realmente surgían los problemas ¿y de qué forma esto se podía resolver? bueno esto se podía resolver de una forma que era clara era primero elaborando una documentación que fuera clara y concisa de lo que es el proyecto de lo que es el el proyecto de inversión para que al inversor no le quede ninguna duda de cómo se va a hacer y cómo se va a gestionar la gobernanza del proyecto y luego que hubiese un contrato que fuera vinculante contratos vinculantes ya ha habido varios hay varios modelos está el SAF el Safety el Rate cuatro o cinco más ¿vale? lo que pasa es que estos contratos tienen que ser adaptados tienen que ser adaptados ad hoc al proyecto como además se espera que en breve digo en breve yo espero que antes de este mes antes de que acabe este mes la SEC ya haya hecho pública su nueva ley que sustituirá a la antigua ley Jobs se espera que el Liechtenstein tenga nueva ley antes de verano posiblemente Alemania posiblemente Francia posiblemente Malta y posiblemente España antes de que acabe el año ¿vale? por lo cual las cosas van muy rápidas el área o el marco legislativo cada vez es más importante y será otro elemento a tener muy en cuenta para cualquier lanzamiento de ICO en los próximos meses y bueno para terminar el último punto como decíamos al principio es el más importante el equipo y el equipo vamos a siempre a considerar tres grandes papeles en el equipo la parte promotora la parte técnica y la parte de expertos o asesores funcionales cosas importantes por supuesto que en el equipo promotor haya un líder visionario que realmente sepa no solamente de blockchain o de la solución tecnológica que haya pero sobre todo que sepa muy bien a dónde se está metiendo sectorialmente que sea una persona con capacidad de arrastre y dentro de ese equipo promotor lo más importante es que haya diversidad que haya un buen asesor legal que haya un buen financiero que haya personas que contrapesen que no todo el mundo sea optimista que haya gente con los pies en el suelo que sea un equipo compensado el equipo técnico que sepa de lo que tiene que hacer y los asesores y los expertos sectoriales que sean asesores y expertos sectoriales de cara al inversor y para que la ICO tenga éxito que es de lo que estamos hablando aquí que adecuado al papel de cada uno haya información de quiénes son de qué han hecho nos encontramos casi en la mitad de los white paper que analizamos que ponen los perfiles de LinkedIn y están vacíos pero para qué lo pones si está vacío pon otra cosa o no pongas nada es que dar un clic en el LinkedIn y que no haya nada es que da una imagen penosa o sea ya para qué vamos a seguir mirando lo mismo en el GitHub lo mismo dependiendo de quién estemos hablando bueno esto era un poco lo que os queríamos contar la verdad es que podríamos estar hablando mucho más tiempo seguramente tengáis muchas dudas al respecto ahí tenéis nuestros datos de contacto la página web os permite descargar la presentación yo me imagino que AT Sistemas también os facilitará accesos a poder ver las presentaciones solamente repetir las gracias que ha dado Alberto al principio AT Sistemas para los que no lo sepáis somos socios estratégicos para el negocio de blockchain de AT Sistemas y estamos encantados de hacer proyectos con ellos y bueno pues un auténtico placer confío en que nos veamos pronto en algún otro evento de blockchain y sigamos creando comunidad muchas gracias muchas gracias aplausos